A este carnaval tan especial, y que cada año se pone mejor. Oiga, vieron qué manera más agradable de celebrar el Día Internacional de la Poguel. Yo este año cumplo 30.000 años como cantante, pero nunca me había visto tan bonito en un escenario como este. Vengo acompañado de una serie de damas talentosísimas, la guapísima Toqueta de Caché. Por favor, el aplauso para estas damas. Y como no hay felicidad completa, pues ya vemos tres pero cuatro en el escenario. El maestro de trompeta, Álvaro, es un excelente músico, pero es feliz. Vengo a José Norbey allá en el coro, gran cantante, pero el maestro Johnny Torres es director de esta propuesta. Excelente músico, pero también. Y es lo padre del fuego que cuenta que soy yo, y me encanta el perro, ¿sabes qué? Que se suele cantar, pero esta... Esta noche vamos a hacer música, esto, para que tenga el corazón roto y una canción para ustedes. Están completamente felices, también tengo. Ustedes diviertan, pues pásenla bien, como un solo, como Veracruz se puede hacer. Gracias, la verdad. Esta canción que va a cantar, me gustaría que te acompañara a cantarla. No tienen que saber la letra. Nada más tienen que saber contar, pero aceptar. Ah, bienvenido. No tienes que saber contar, pero. Diez, lo que te canto a todo el mundo Nueve, he venido a cantar el canción Ocho, cantor de verdad con ti He venido vayas, tú también Seis, lo que te canto a todo el mundo Cinco, me paro, cero, seis Cuatro, mi razones Hoy no sobran para terminar con este Dos, mi amor, hace falta Pero ninguno se le dio Ahora solo hay un dedo en tu cabeza De una relación que no me apara Ahora solo hicimos donde sube resta Tú más que se va a reventar tu monta Ahora solo empieza tu ropa y cabeza Que no pienso falta y que no es cara Voy a iluminar todos nuestros errores Cuando yo te quiero todo lo podrás Diez, tu camión se quemó Nueve, siempre cambió la verdad Ocho, me gozando de acá Diez, si siempre llego a la Seguí, lo que agrada en tus detalles En tu reino fue igual Cuatro, se los apagó la llama tres Casi voy a terminar con este Dos, si no hay un dedo en la vida Y el otro, el adiós Ahora solo hay un dedo en tu cabeza De una relación que no me apara Cuando sigo lo que sube resta Tu más que se va a reventar tu monta Ahora cuando quise tu ropa y cabeza Ya nunca hizo falta que no es cara Voy a iluminar todos nuestros errores Cuatro, se los apagará Y el otro, el adiós Que el otro, el adiós Regresivo Cuando quise el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!